En el verano de 1997, yo estaba haciendo servicio militar en Cáceres y un amigo de Cáceres nos enseñó la ciudad, nos quería llevar y fuimos a un lugar, que es una iglesia, que a la derecha está el Cristo Negro el Cristo Negro, él me contó que ese Cristo lo sacaban a las procesiones lo sacaban para orientar la peste y las enfermedades de la ciudad entonces cuando son procesiones, la gente no reza no le alaba, no reza, simplemente que agacha la cabeza porque saben que es el Cristo Negro esto le pasó a un sacerdote, un sacerdote no quería la leyenda del Cristo Negro y quiso descolgar el Cristo, la gente de ahí de la zona le dijeron padre, póngase guantes o bájalo con cueras, no lo baje con las manos desnudas porque es el Cristo Negro, no, 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 yo no creo en eso, no creo en eso bueno, pues que agarró y bajó el Cristo así con los brazos desnudos en la cruz, el Cristo Negro, se ve abajo de la piedra, se ve una tumba ahí fueron enterrados al cura, porque seis meses después de bajar al Cristo Negro le hizo una enfermedad y el cura se murió y era por bajar al Cristo Negro con las manos desnudas otra también que hay una especie como de palacio a mano izquierda hay una piedra en forma de libro él me contó que eso era en tiempos de la reconquista fue en un palacio de una princesa cristiana que estuvo encerrada durante muchos años perdón, era Mora que estuvo encerrada durante muchos años y dice que todas las noches ella salía de su cuarto, salía de su habitación se iba una piedra, la piedra tenía forma de atril y abrió un libro esa piedra tiene forma de libro y él me cuenta que en las noches de verano ella sale del palacio, se pone en su piedra y se pone a leer un libro y si ves la imagen de la piedra es un libro es una leyenda que me cuentan de la ciudad de Cáceres Cáceres, gracias Cáceres, Cáceres 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 Cáceres, muchísimas gracias No, nada, nada